Hola, gracias por estar en el video de este canal. En esta ocasión estamos en otro lado. Y bueno, vamos a empezar aquí con esto de acá, que vamos a empezar al fin ahora sí con nuestro recuento. No, me olvidé de poner chumbo. Mil disculpas. Ahora sí, vamos a empezar con el recuento. Quiero pedir una enorme disculpa si me quedé dañado. Lo que pasa es que venía manejando y no tenía mucha batería. Entonces, eso pasó. Pero bueno, ya vinimos acá al hotel de Cuenca. Bueno, no es un hotel. En verdad es una casa. Vine a mi casa, que en Cuenca, que tenemos. Y bueno, ahorita vamos a empezar. La primera noticia, hablamos de YouTube, que ha perdido una función puesta a punto de perderla. O mejor dicho, ya está anunciando que está a punto de perderla. Y lo estamos haciendo sus creadores de contenido. Y es que anteriormente podías publicar de forma automática tus videos en Twitter y en Google+. Simplemente con activar la opción. Pero parece que YouTube ha decidido desactivar esto el 31 de enero. Eso que pasa, que ya no puedes compartirlo en esas aplicaciones, ni en Twitter, ni en Google+. Porque eso ya no te van a permitir nunca más en la vida. Y bueno, vamos a seguir con eso. La mala noticia es que no se conoce exactamente el motivo por el cual YouTube ha decidido tomar esta decisión. Pero bueno, no quedará de otra más que aceptarlo. Eso me desanimo bastante. Y bueno, vamos a la siguiente noticia, porque este recuento no nos para si estemos en la India. Porque te hablo de unos dispositivos de anubia. Mil disculpas si estoy leyendo, lo que pasa es que no me aprendí nada del recuento. Ustedes saben que yo siempre me olvido cuando voy a hacer algo. Ya. Que de hecho ya habían sido presentados, pero ahora en el cine están dando a conocer al mundo en general. ¿Por qué sabes que habían sido presentados en China? Eso nadie sabe, nadie se entera. Yo, si ven este video de hoy, este recuento es del viernes. Y estamos hoy domingo y recién vamos a publicarlo. Lo que pasa es que yo iba a hacerlo el viernes, pero después me surgió un percance. No pude hacerlo, tuve una investigación que hace, antes de viajar. Y de ahí traté de hacerlo. Eso de esos videos que tienen ahí no fueron del día... Ayer sabro, ayer sabro, en la madrida. Bueno, disculpas que te baño, pero bueno. Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Se están dando a conocer al mundo en general porque se habían presentado en China. Ahí me quedé, ¿cierto? Así que te hablaré primero de Nubia X, que tiene una pantalla de 6.26 pulgadas Full HD, con su proporción 19 a 9, con tecnología LCD. Pero aquí lo destacable es que tiene, en la parte trasera, tiene otra pantalla, en este caso de 5.1 pulgadas, con su proporción también, en este caso, 19 a 9. Pero tecnología OLED, en este caso, la resolución es de HD+. Es el Snapdragon 845. Esta proporción ya es nueva, ya la puedes ver en otros dispositivos. Aunque el Huawei P20 Pro, el Mate 20 Pro tienen el Kirin 970, el P20 Pro y el Mate 20 Pro tienen el Kirin 980, porque es un dispositivo más nuevo. Pero bueno. Trae 6 o también 8 GB de RAM y viene en versiones de 64 GB, 128 GB y 256 GB de ROM o de almacenamiento. La cámara dual, la cámara principal es dual, de 16 y 24 megapíxeles. Y de hecho, es lo único que tenemos porque no tenemos cámara para selfies, porque de hecho, por eso pusieron la pantalla trasera. Porque no trae la cámara frontal, en este caso. Bueno. Para que ahí mismo te tomes selfies. La batería es de 3.800 mAh. Viene con carga rápida y su precio aproximado es de más o menos 430 dólares. Ahora te hablaré del Nubia Red Magic Mars, si no me equivoco. Sí, Mars. Enfocado a gamers. Como no, porque en este caso sí ha estado lleno de noticias de smartphones, computadores y más cosas. En este caso tiene una pantalla de 100 pulgadas, Full HD Plus de 3.800 mAh la batería. Además tiene una tira de LED en la parte de atrás, muy al estilo de todo lo que también monta el procesador 845. Eso es algo nuevo. Al ser el Snapdragon 845. La mayoría de esos voy leyendo porque a veces me olvido lo que tengo que decir. Además de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento o de ROM. Pero también hay otra versión de 8 GB de RAM y 128 GB de ROM o de almacenamiento. Pero mucho ojo. Aunque también hay otra versión más poderosa de 10 GB de RAM y 256 GB de ROM o de almacenamiento, como lo quieras llamar. Es la tercera vez que lo di, así que no me juzguen. Además de contar con un sistema de enfriamiento por vapor y tener la posibilidad de conectarle un joystick. Como accesorio para mejorar el apartado gaming. Eso es para un teléfono ya creo que se considera una gama alta. El precio del modelo más básico es de 390 dólares y del modelo más poderoso es de 575 dólares. No cabe duda que es una apuesta muy interesante para el mundo gamer. Aunque en un día no tiene demasiada popularidad internacional. A veces me mezclo contra las palabras. Eso me desanima un poco. Es que no sirve mucho tos. Hasta a veces sobra mucho. Pero bueno ya me tomo unos calditos internados para no pasar eso. Y sigamos. Basemos con la tercera noticia y esta es muy destacable. Porque Apple en China está sufriendo una crisis muy dura y esto ha provocado que finalmente rebaje el precio de su iPhone XR. Esta vez por favor no quiero que me juzguen. Pero no me llamen crítico tampoco. Pero bueno lo que pasa es que un dispositivo tan caro y no funciona a la personalidad con eso. Que un dispositivo tan caro y que le rebajen el precio. Porque ese dispositivo se lanzó el miércoles 12 de septiembre de 2018 en California, Estados Unidos. Yo creo que estuve ahí. Bueno no me acuerdo. Yo creo que no fui. Pero todas las presentaciones sí. Pero bueno. Y después de eso decidieron por su crisis económica rebajar aproximadamente 100 dólares. ¿Cómo se ve que dice aquí? Sí, 100 dólares. Eso es algo impresionante. Pero yo... Así que haciendo las conversaciones de la moneda china, el iPhone XR anteriormente custó... Ahora 881 dólares. Pero ahora con la rebaja de la crisis económica, ahora cuesta 793 dólares de la moneda china. Por supuesto. Y por supuesto es para tratar de recuperar ventas de ese dispositivo. Hay que acordar que los iPhones no traen cosas como que muy la gran maravilla. Ya no te incluyen un cargador de carga rápida, un case, un estuche, algo así. Una carcasa, un forro, funda, como lo quieras llamar. Que aún así, según es el modelo de iPhone que más se ha vendido en su presentación. Un poco extraño esto que quedan declaraciones con lo que se ve en sus acciones desesperadas. iPhone, no quiero criticarlo. Pero cuando vamos a poner un cargador de carga rápida, un case, o no sé, algo mejor. El adaptador en los audífonos que antes incluía desde el iPhone 7 hasta el iPhone X normal. De ahí no pasa. Porque ya el iPhone XS Max no pasa. Con eso, el iPhone XS ni el XR, si no me equivoco. Entonces, ahora sí. Ahora vamos con la siguiente noticia. Simplemente te muestro. Ahora ya salió un carrito inteligente que se llama Cuppers Mart. Y por supuesto te va a servir para ir de compras o al menos para que los supermercados actualicen y reúnen sus carritos convirtiéndolos en carritos inteligentes. Para que las personas puedan pagar inmediatamente desde el carrito. Y este carrito va a detectar automáticamente todos los productos que vas introduciendo. Eso es una novedad muy buena que ya se vio en China, pero no se vio en Estados Unidos. Porque ya cuando pasamos este recuento, ya creo que ya existían o no sé si van a existir en Estados Unidos hasta la época. Además de demostrarte en donde se ubica el supermercado, hay más herramientas por supuesto de una demostración avanzada de tecnología. Pero no creemos que se implemente de forma muy rápida, al menos afuera de los Estados Unidos o de la Yoni, como le quieras llamar. Y es que incluso este carrito te va recomendando recetas. Por ejemplo, a mí me gusta la pizza, pero no tengo las recetas de la pizza. Entonces, si yo voy con ese carro, me va recomendando todo lo que tengo que hacer. Y por supuesto, te dice qué ingredientes te faltaría comprar para poder preparar esa receta. Según la marca, hay un supermercado que ya han empezado, o sea, quiere decir, hay varios supermercados que ya han empezado a utilizar estos carritos. Y han conseguido que los clientes incrementen 18% la compra por visita en cada tienda. Así que habrá que esperar a ver si los supermercados empiezan a implementar este tipo de carritos inteligentes. Yo la verdad doy mi opinión. Aquí en Ecuador sí necesitamos esos carritos porque... Porque si yo quiero hacer una pizza, me va dando las recetas a mí. Entonces, sí sería muy probable a mí ese tipo de carritos. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia, que es la última ya, es la quinta noticia. Y bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Según reporte, Amazon está trabajando en su propio servicio de streaming de juegos. Y ya hemos visto actualmente streaming de música de series, pero los juegos es un mercado que se piensan a enfocar muchas compañías. Qué raro, porque en Fortnite no sale eso. Es un chiste para que se animen un poquito. Algunas compañías ya tienen sus propios servicios y es por eso que esto suena más fuerte todavía porque Amazon está totalmente enfocada en servicios de streaming. O sea, ya va avanzando su tecnología. Entonces, estaría preparando ya su propio servicio que podrás ejecutar directamente desde tu televisión inteligente o desde tu televisor inteligente. Puede ser ya tu Smart TV, tu hecho Smart TV, no sé. Puede ser de ese tipo de televisores que están de moda. Sin necesidad de tener una consola específica y con mucha potencia, ya que todo se ejecutaría en sus servidores. Y tú solamente verías la respuesta o la pantalla y evidentemente tendrías tus controles. Aunque, por supuesto, para estos tendrán que tu velocidad de internet, tanto de subida como de bajada, sea muy rápida. Eso quiere decir que no se puede tardar nada en su internet por nada del mundo. Para tener buena experiencia, pero por supuesto, Amazon ya está preparando este servicio para que pueda ser hecho una realidad. Participa en la encuesta y dime si tú pagarías una suscripción mensual para poder acceder a un catálogo muy grande de juegos y poder jugarlos al momento que tú quieras y esto suena malo. Y ya puedes, por ejemplo, ya puede ser Fortnite, ya puede ser Free Fire, puede ser Cars, qué sé yo, cualquiera de ese tipo de juegos. Suena bastante interesante. Eso sí lo voy a conseguir muy bien. Y bueno, hasta aquí llegamos en el recuento de hoy, o mejor dicho, del viernes, porque este recuento es del viernes. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Suscríbete en este canal para poder dar más información y nos vemos la próxima. Este fue el primer recuento del canal y del año, porque el 1 de enero, antes de cerrar, ¿cierto? El 1 de enero yo quise grabar el primer recuento del año y del canal, pero no se logró porque era una... vaya, bastante bien. Y bueno, para informarles que también ya compramos el S4, espérate a su video y vamos a ver si mañana va a llegar el Note 4 o qué rayos va a pasar con ese camión que ya no le creo nada a ese tipo. Esperemos que nos llegue. Nos vemos la próxima.